Bueno, muy buenos días a todos y a todas, esperando como siempre que se encuentren bien en sus clases, en sus casas. Vamos a comenzar hoy día entonces la segunda clase, digamos, de este curso de Microbiología de la Pedagogía en Enseñanza Media en Biología y Química, con esta breve historia de nuestra bebé reseña, digamos, del origen de la vida microbiana, digamos. Fíjense que, bueno, aquí podemos empezar nuevamente, digamos, con un poco el enojo que tenemos, como le decía yo en la clase anterior, de los microbiólogos con Darwin, digamos. Fíjense que en su libro El origen de las especies, en uno de los dibujos, aunque este dibujo claramente que vemos acá a la derecha, digamos, es uno extraído, digamos, de alguno de sus múltiples escritos que están todos en línea. Fíjense que está esta idea de señalar ciertas tres especies que, de alguna forma, como se muestra en este árbol, tendrían un punto en común, ¿cierto? Tendría un ancestro en común. Y fíjense que es bonito el tema del árbol por varias razones. Primero porque da la idea, ¿cierto?, del origen en común que pudieran tener, en este caso, estas tres especies diferentes. Sino que también porque, fíjense que estos líneas de puntos en la clase de forma discontinua. Lo que sabemos que, en la iconografía, digamos, occidental, es algo que no es cierto, digamos, que es una hipótesis. Entonces, de eso se trata precisamente hoy día lo que vamos a hablar, digamos, del origen de la vida, que es algo que, claramente, como ocurrió un tiempo atrás, no podemos ninguna forma, digamos, de comprobarla y no se trata más que, precisamente, de una hipótesis. Pero fíjense que Darwin, uno de los principales discípulos de Darwin, es este científico alemán que se llama Ernest Hackel, como podemos decir, honró a su maestro, digamos, de la mejor forma en que se puede honrar a maestro, que es mediante una crítica, digamos, una crítica, por supuesto, constructiva. Fíjense que Hackel, en esta frase que les traigo acá, digamos, hace hincapié, precisamente, en gran defecto, digamos, que tenía la teoría de Charles Darwin, digamos, este enojo, digamos, microbiano que ya les mostré en mi clase anterior, digamos, donde dice, precisamente, que el gran defecto de la teoría de Darwinian es, precisamente, que no da origen, no da luces, digamos, sobre, precisamente, este organismo primitivo, probablemente o no, muy, seguramente, digamos, una célula simple, como vamos a ver después, y que descienden ahí, todos los organismos descienden de estas células primitivas, digamos. Claramente, cuando Darwin, como dice Hackel, asume este acto, digamos, de creación, digamos, de las primeras especies, claramente no es consistente, y, por supuesto, como dice Hackel, digamos, no es sincero con su propia teoría, digamos. Dicho esto, digamos, Hackel, claramente, como un buen discípulo de Charles Darwin, precisamente, se abocó, de alguna forma, a cubrir este sesgo, digamos, o este, o este, o este, o este, esto, es decir, esta es la inclusión de Darwin, de los microorganismos, y fíjense que Hackel, en su, en su, en su, en su, en su, en su posterior contribución, digamos, precisamente, él incluye, no solamente a los animales y las plantas, sino que todo este reino protista, digamos, no solamente los incluye, digamos, en el origen de la vida, sino que incluso plantea, digamos, la existencia del género monera, o del reino monera, que son, entonces, estos microorganismos que, de alguna forma, carecen de núcleo, digamos, a diferencia de estos microorganismos que sí presentan núcleo, que son los llamados protista. Entonces, Hackel no solamente define este nuevo reino, sino que, de alguna forma, lo pone, precisamente, en el origen de la vida, digamos, y incluso señalando que los microorganismos, o, particularmente, las bacterias, son este nuevo reino, digamos, llamado monera, que, de alguna forma, no tenían la presencia de estos núcleos, digamos. Entonces, fíjense que, entonces, la hipótesis de Hackel sobre el origen de la vida, estaba basada, principalmente, bueno, primero, en la división del mundo vivo, ¿cierto?, en plantas, animales y protistas, digamos, incluyendo, como había dicho, los monera, digamos, y donde él, precisamente, afirma que este es, precisamente, el reino más antiguo, el reino del cual provienen, ¿cierto?, todos los organismos vivos, digamos. La suposición, por supuesto, de que el fenómeno de la herencia también residía en un núcleo, digamos, y, a pesar de que los moneras no tenían este núcleo, él planteaba, precisamente, que el protoplasma, es decir, esta especie de citoplasma, era el órgano tanto de la herencia, como era el caso del núcleo, como de la nutrición o el metabolismo, que era lo que era conocido en ese momento como el citoplasma o el protoplasma. Entonces, fíjense que Hackel se adelantó a su época y no solamente dispuso, ¿cierto?, o incluyó a los microorganismos y a los protistas, particularmente a las bacterias como los moneras, en este reino más antiguo, digamos, del cual provienen todos los organismos vivos, sino que también esta suposición de que en el caso, entonces, de los microorganismos como las bacterias, que no tenían un núcleo, este protoplasma, de alguna forma, las hacía tanto de creador de la herencia, digamos, como el órgano, digamos, tanto de la herencia como el órgano, entonces, del metabolismo o la nutrición, digamos, de estas células. Fíjense que sí, había un gran problema con el tema de Hackel, digamos, que no podemos desconocer, que era que su visión monista, precisamente, y esta unidad de la naturaleza, lo hizo proponer, digamos, que esta secuencia evolutiva de la cual aparecía la vida era el resultado, sí, de la generación espontánea. Ambos que vamos a ver después, y como vimos en mi clase anterior, que fue desechado completamente, digamos, por Luis Pasteur con su demostración fascinante, digamos, de que los microorganismos no se generan de forma espontánea. Ahora, dicho esto, claramente hoy día sabemos, digamos, y claramente con los trabajos de sobre todo Liz Margulis, que claramente precisamente la vida se tomó precisamente la tierra, digamos, producto de la cooperación. Sabemos que ocurrieron múltiples eventos de simbiosis, digamos, que dieron origen a todos los protoplastos, a todos los organelos, digamos, que conocemos hoy día, como son la mitocondria, como son los cloroplastos, digamos. Todos esos eventos se originaron precisamente producto de la simbiosis entre dos organismos vivos, digamos. Vamos a ver precisamente al final de la clase una de estas asociaciones más fantásticas, digamos, con la creación particularmente del núcleo. Ustedes conocen que, bueno, en el caso de los plastidios, digamos, fueron un tipo de cianobacterias que se deben haber asociado, digamos, con estos otros organismos, digamos, para, o estas proteobacterias, digamos, para dar origen, digamos, a estos plastidios. Y en el caso de los animales, también con el origen de la mitocondria, digamos, producto de, también de la simbiosis, digamos, de una proteobarteria con una arqueobarteria. Vamos a ver después en detalle, digamos, precisamente, el origen del núcleo y cómo brillantemente, ahora hoy día, se ha demostrado, digamos, que también fue producto de un evento de simbiosis. Hoy día conocemos exactamente cuáles fueron los micronianismos que ocasionaron esta simbiosis. Pero fíjense entonces que si vamos a hablar del origen de la vida, bueno, tenemos que ubicarla en el tiempo. ¿Cuándo fue que se originó todo esto? Bueno, si conocemos la historia de la vida en la Tierra, sabemos que el sistema solar, ¿cierto?, se originó en este famoso Big Bang hace 12.000 millones de años. Y fíjense que la Tierra se originó entonces aproximadamente hace 4.5 mil millones de años y se cree que la vida en la Tierra inmediatamente surgió luego de que se enfriase, digamos, la Tierra, digamos, y fuese con una temperatura, digamos, congruente con lo que conocemos en la vida hoy día en la Tierra. Fíjense que los primeros procariontes, vamos a hablar de ellos ahora también, de los estrematolitos, y son las evidencias más antiguas de vida en la Tierra, digamos, que conocemos, digamos, data aproximadamente de hace 3.5 o 2.000 millones de años, digamos, este evento que fue clave, digamos, en el origen de la vida, digamos, tal y como lo entendemos ahora, fue esta acumulación de oxígeno, producto de estas cianobacterias fotosintéticas, estos estrematolitos que vamos a hablar después también con un poco más de detalle, ocurrió hace 2.7 mil millones de años, y casi, imagínense ustedes, la Tierra estuvo sin presencia de oxígeno y con microorganismos anoxigénicos, digamos, microorganismos que hacían sus procesos fotosintéticos en ausencia de oxígeno, digamos, fueron los que durante casi mil millones de años crearon este ambiente o esta atmósfera, digamos, rica en oxígeno que conocemos actualmente y que es congruente con toda esta diana aeróbica, digamos, que conocemos en la actualidad. Los primeros microorganismos eucariontes surgieron hace 2,1 mil millones de años, los primeros organismos pluricelulares hace 1,2 mil millones de años y fíjense ustedes que la colonización de la Tierra y la diversidad animal solamente data a unos 540 millones de años atrás. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos ubicar entonces el origen de la vida en la Tierra? Bueno, por supuesto, como le hemos dicho al inicio de la clase, esto es una hipótesis, no podemos saber una fecha exacta, lo único que podemos es contrarrestar por una parte los registros fósiles que sabemos que están datados hace 3,7, 3,8 mil millones de años y todo lo que sabemos producto de la geología y del enfriamiento, ¿cierto?, desde el origen de la Tierra hasta la época de las grandes colisiones que terminaron, digamos, y que permitieron entonces un ambiente mucho más congruente en cuanto a condiciones de temperatura y demás que fuesen propicias, digamos, para el origen de la vida. Ahora, en el origen de la vida claramente hay un antes y un después, digamos, de Alexander Oparin, digamos, que fue este gran científico ruso, digamos, en este caso soviético, digamos, de esa época, que de alguna forma, como vamos a ver después, tomó todas las ideas de la atmósfera de Urey y de alguna forma juntó un poco la teoría de Darwiniana, digamos, de que el origen de las especies, digamos, podía haber un origen o la selección, digamos, natural como parte de este proceso evolutivo, digamos, y entonces lo que produjo él es que esta fórmula reductora, la atmósfera reductora, que vamos a ver después la idea de Urey, digamos, en qué concidía esta atmósfera reductora, daba origen a la síntesis de los primeros compuestos orgánicos en la formación de esta sopa primitiva, digamos, que tenía entonces todos estos compuestos orgánicos, aminoácidos, bases nitrogenadas, etcétera, que son los sillares, digamos, que sabemos que son esenciales para el origen de la vida. Esto dio paso, entonces, a la formación de unos coacervados, que son estos primeros protocélulas, ¿cierto? Y en el caso de Oparin, él decía que las bacterias heterótrofas deberían ser las primordiales y las que dieron el origen a la vida. Algo que hoy día está en un poco de cuestionamiento, como vamos a ver después, pero de alguna forma esta idea, digamos, de que en la atmósfera y en la tierra de ese momento existían las condiciones atmosféricas para poder dar origen de la vida al origen de la vida es algo que fue esencial, digamos, en esta hipótesis heterótrofas de Oparin, digamos. Fíjense que esta es una visión un poco más moderna, ¿cierto? De esta misma sopa primitiva, que lo vamos a ver después, que entonces, cambiamos este mundo de coacervado, ¿cierto? Con este mundo del RNA, como vamos a ver después, porque precisamente esta es la teoría hoy día más importante, digamos, dando cuenta que los RNAs o las moléculas RNAs, como vamos a ver después, tienen todas las características que se requieren, digamos, para que pueda haber existido, digamos, algunas protocélulas que no requirieran precisamente el DNA, que sabemos que hoy día es el sillar esencial, digamos, o la molécula de la herencia, digamos, que nos permite entonces la replicación celular. Y este mundo RNA, entonces, precedió a este mundo tal y como lo conocemos actualmente, digamos, con células, con DNA, con RNA, y con otras macromoléculas como esenciales, como son las proteínas, ¿cierto? que son lo que conocemos hoy día como las biomoléculas de la vida, digamos. Entonces, fíjense que aquí tenemos que tener dos componentes entonces, digamos, por una parte tenemos que entender que existían, como vamos a ver después con la atmósfera de Uri, y digamos, todos los componentes químicos que pudieran dar origen a la síntesis de estos sillares. Pero también, por otra parte, están todas las evidencias de las moléculas interestelares que sabemos que existen, digamos, y que de alguna forma también podían haber venido, digamos, con el impacto de todos estos impactos interestelares de meteoritos, digamos, que pudieron haber, de alguna forma, ingresado al sistema solar. Fíjense que este es un ejemplo bien bonito, digamos, el famoso meteorito de Murchinson, que es un meteorito que cayó en Australia en septiembre de 1969, y fíjense que cuando hicieron el análisis completamente de la composición elemental de estos meteoritos, digamos, bueno, en los meteoritos para los que no lo conocen, casi el noventa y tantos por ciento es un compuesto insoluble que se llama querógeno, digamos, pero fíjense que en la poca fracción soluble orgánica, digamos, que tienen estos meteoritos, fíjense entonces todos los sillares de moléculas orgánicas que lograron encontrar, amidas, ácidos aromáticos, aldeído, amipurina, aminoácidos, ácidos bicarbonos, cílicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos compuestos orgánicos que sabemos que son esenciales para la síntesis de todos los sillares de la vida, tanto las moléculas de proteína como las moléculas de DNA como las moléculas lipídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, tenemos todo lo relacionado con la sopa primitiva, digamos, que vamos a ver ahora en el experimento de Miller, digamos, que demostró brillantemente, es decir, existían las condiciones en la atmósfera para que, con las condiciones climáticas que existían, se pudieran dar origen a estos también compuestos, digamos, que son esenciales, digamos, para toda la síntesis de las macromoleculas. Y por otra parte, entonces, tenemos que también que los impactos de los meteoritos pudieron también contribuir, cierto, a la presencia de estos compuestos orgánicos esenciales, digamos, para el origen de la vida. Entonces, fue acá, fíjense que este es el famoso modelo de la atmósfera primitiva de URE, digamos, donde URE hace un racionamiento muy sencillo, digamos, y lo que dice es, bueno, ¿qué pasa si todos los elementos esenciales, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, y ahí incluso incluyó el dióxido de carbono, que sabían los componentes esenciales, digamos, que formaban parte de la atmósfera en la Tierra en ese momento. ¿Qué pasa si esas moléculas de alguna forma o esos gases de alguna forma reaccionan con el gas más abundante que existe en el mundo interestelar, digamos, que URE conocía o llegó a la conclusión de que era el hidrógeno, digamos. Bueno, entonces, fíjense que lo que hace es un análisis químico bien elemental, aquí claramente estas reacciones no están balanceadas, digamos, pero claramente si el carbono reacciona con el hidrógeno en su forma metano, si el nitrógeno reacciona con el hidrógeno se forma amonio, si el oxígeno reacciona con el hidrógeno se forma agua, digamos, así mismo se forman el metano, etcétera, etcétera. Todo esto, entonces, fue lo que dijo URE que debería haber formado parte, digamos, de la atmósfera primitiva dada sencillamente la composición química, digamos, de todo lo interestelar, digamos, y de lo que existía en la atmósfera en ese momento. Y es en ese momento, entonces, que Stanley Miller, digamos, en su famoso experimento, digamos, de 1953, desarrolló entonces este especie de aparato químico, digamos, de forma tal que lo que hacía era en este aparato simular la atmósfera de URE con todos los compuestos que tenía, hidrógeno, amonio, etcétera, digamos, y con todos los sillares estos que, de alguna forma, URE había predicho que deberían estar presentes, amonio, agua, ácido sulfídrico, metano, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue, entonces, añadirle unos electrodos de Tumceno, ¿cierto?, para simular, de alguna forma, las descargas eléctricas que podían estar ocurriendo en la atmósfera primitiva de la Tierra en esos momentos, digamos. Y lo que hacía, entonces, después, en este condensador, enfriar y aislar completamente todas las moléculas orgánicas que fueron sintetizadas. Fíjense que esta es una simulación del famoso experimento de Miller, digamos, esta particularmente es una realizada en California, digamos, también con la ayuda de Antonio Lascano, un gran amigo y colega que me ha proporcionado muchas de estas diapositivas muy amablemente, digamos, para que comparta con ustedes. Y fíjense que después queda el émbolo, es cierto, este balón queda completamente así oscuro, digamos, y entonces después cuando uno analiza todos estos elementos orgánicos que fueron sintetizados, bueno, lo que descubrió entonces Stanley Miller, digamos, en el año 1953 es la síntesis abiótica entonces de diferentes aminoácidos, es decir, aminoácidos tanto como el ácido aspartico, como la glicina, como la lanina, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, experimentos simulares fueron hechos por Jack Oro, digamos, para la síntesis ya no solamente abiótica de los aminoácidos, sino que también de las bases nitrogenadas y demostró entonces, esto abrió todo un camino, digamos, que demostró que entonces esta sopa primitiva con todos los sillares que son necesarios, digamos, para la síntesis y las macromoléculas de alguna forma podían ser sintetizados abióticamente, digamos, en estas condiciones que deberían haber existido en la Tierra Primitiva. Fíjense que esto es una anécdota bien bonita, digamos, que una vez le escuché a Antonio Lascano, digamos, fíjense que Antonio Lascano es un científico mexicano, digamos, que tenemos el orgullo, digamos, de haberlo conocido, digamos, y haberlo invitado, digamos, varias veces a Chile, digamos, yo creo que incluso vamos a hacer el ejercicio de ponerle una clase de él para que tengan una clase magistral, digamos, sobre el origen de la vida, una persona que en vida conoció a Oparin, conoció a Stanley Miller, digamos, y a todos los grandes maestros y próceres, digamos, que trabajaron en el origen de la vida. Fíjense que cuenta Antonio Lascano, digamos, una anécdota muy bonita, digamos, que la última vez que vio a Stanley Miller, y a Stanley Miller estaba muy viejito, digamos, muy enfermo, Miller tuvo la deferencia, digamos, de darle a Antonio Lascano un frasco con lo que habían extraído, digamos, ya no de los experimentos de 1953, digamos, sino de un experimento que había hecho en el año 1958. Bueno, para los quienes no lo conozcan, digamos, la verdad es que durante mucho tiempo en los experimentos Miller estuvo buscando aminoácidos un poco más raros, digamos, como aquellos aminoácidos que tenían azufre o incluso los aminoácidos aromáticos, digamos, y durante mucho tiempo repitió el experimento, digamos, en la búsqueda de estos aminoácidos, digamos, mucho menos abundantes, digamos, y fíjense que, bueno, nunca los encontró, digamos, sin embargo, fíjense que lo que hicieron Jeffrey Bada, digamos, y Antonio Lascano en este magnífico trabajo fue que una vez que falleció Stanley Miller, digamos, lo que hicieron fue con toda la metodología actual que hay de espectrometría de masa, digamos, con claramente mucho más poder resolutivo, digamos, que tenían todas las cromatografías de placa delgada, digamos, que se hacían para identificar los compuestos en la época de Stanley Miller, digamos, bueno, analizaron y realmente se dieron cuenta de que muchos de estos aminoácidos que durante mucho tiempo estuvo buscando, digamos, Stanley Miller aparecieron también o estaban presentes desde un inicio, digamos, y lo que sencillamente no tenía era la metodología, digamos, para poder detectar estos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Y cuál es lo que apunta la evidencia experimentaria analítica del origen de la vida? era que existía era que existía una cantidad considerable, ¿cierto?, de catalizadores, incluso se habla de toda la pirita, de todos los metales, de todos los fosfatos que existían en las rocas, digamos, la presencia entonces de polímeros con secuencias de bases nucleotídicas como acabamos de demostrar ahora y compuestos de alguna forma también, como habíamos visto los lípidos, etcétera, y otros ácidos grasos que son capaces de alguna forma de formar las membranas, fueron entonces todos los sillares, digamos, que de alguna forma en esta condición atmosférica, digamos, de esta reproducción podíamos entonces dar síntesis, digamos, a los primeros aminoácidos, a las primeras bases nitrogenadas, a los primeros azúcares, lípidos, oligómeros, etcétera, etcétera, que eran compatibles con la vida. La vida surgió en los océanos, eso lo sabemos actualmente, y las condiciones claramente no había oxígeno y es muy probable que haya surgido en los Bens en estas fuentes hidrotermales superficiales, digamos, hace casi 4.000 millones de años atrás. Fíjense que, bueno, ¿qué pasa si juntamos todo, digamos? Bueno, si juntamos toda esta capacidad de formar una membrana con estas protocélulas, con estos sillares, con estos azúcares, con estas moléculas de RNA que tienen actividad catalítica, etcétera, etcétera, bueno, formamos, entonces podemos dar cuenta, digamos, de estas primeras protocélulas que pudieran ser entonces el origen de las primeras células que existieron en nuestro planeta. fíjense que un aspecto que es esencial, digamos, y que no conocemos muy bien del origen de la vida, cómo fue que pasamos de esta vida unicelular a esta vida pulicelular, y se los quiero ilustrar en este microorganismo fascinante, digamos, que yo particularmente trabajo en mi laboratorio, que es una meba social que se llama Dictiostelium discoidium, esta capacidad de poder vivir en células aisladas, digamos, y después de alguna forma unirse, digamos, y formar un organismo pulicelular, es algo, una capacidad que tienen algunos microorganismos como pueden ser las bacterias del rehener o mixococcus, digamos, y estas amebas sociales también llamadas Dictiostelidos, digamos, que tienen entonces esta capacidad, como digo, de vivir individualmente, pero cuando las condiciones son anversas, miles de estas células se pueden juntar de alguna forma para dar cuenta, digamos, o la síntesis o la formación, digamos, de un organismo completamente pulicelular. Fíjense que esto es algo que está completamente demostrado, digamos, algunas células van a formar parte del cuerpo fructífero, otras de este tallo, digamos, con muertes y con programas celulares específicos para algunos, para todos estos tipos de células, fíjense acá, como emerge un cuerpo fructífero, entonces, entender como una vida unicelular, es decir, estas amebas, como les digo, crecen y se dividen por batición en estado vegetativo, digamos, como si fuera una levadura común, digamos, sin embargo, tienen esta capacidad, digamos, de cuando las condiciones son diversas, digamos, o son adversas, entonces, unirse todas para formar, entonces, este organismo completamente pulicelular. Es algo sencillamente maravilloso, digamos, que también muchas de las personas que trabajan en el origen de la vida, de alguna forma, siempre se han fascinado por conocer, digamos. Entonces, ¿qué características, por qué decimos de este mundo RNA, cierto? Y es porque, de alguna forma, sabemos que, por alguna parte, las moléculas RNA tienen la misma información genética que tiene el DNA, digamos, y por otra parte, algo que nos demostró, que nos demoró mucho en conocer, digamos, la inundapresencia, digamos, de la actividad catalítica de las proteínas, digamos, durante muchos años pensábamos que eran exclusivas de las proteínas esta capacidad de tener, de catalizar las reacciones químicas, digamos, algo que con el descubrimiento de la ribocima quedó completamente deshecho, digamos. Entonces, esta capacidad precisamente de las moléculas de RNA de, por una parte, ser almacén de información genética y, por otra, también de catalizar muchas reacciones químicas son entonces las que dieron origen a esta teoría del mundo RNA, digamos, de este RNA que tiene esta tanto capacidad catalítica como esta capacidad replicativa, digamos, para dar cuenta de que quizás fueron primero un mundo RNA previo, digamos, a este mundo tal y como lo conocemos ahora de DNA, RNA y el dogma de la biología molecular que de alguna forma también se traduce en proteínas. Bueno, aquí están las grandes, digamos, por supuesto, contribuciones, digamos, tanto de Thomas Sech como de Sidney Alman, digamos, con descubrimiento precisamente de tanto la actividad de splicing, digamos, de auto-splicing, digamos, que tenían estas moléculas de RNA como también otras actividades catalíticas y de hecho hoy día vemos casi los RNAs tienen todas las actividades catalíticas enzimáticas que puedan ser conocidas, digamos. Incluso sabemos hoy día que la gran maquinaria, digamos, que forma las proteínas, digamos, es decir, este ribosoma, digamos, que está compuesto, ustedes conocen, tanto por RNA ribosomal como por proteína, la actividad catalítica, digamos, de esta fábrica, digamos, de las células que son los ribosomas está precisamente radicada, digamos, en la molécula de RNA, digamos. Entonces, tanto a todas las evidencias empíricas anteriores, digamos, que habíamos visto de la actividad catalítica del RNA, de su propiedad, también de tener la información de la herencia tal y como lo tiene el DNA, digamos, y unido a esto, digamos, esta capacidad también de realizar, digamos, la catálisis de esta relación metabólica tan importante como es la formación del enlace pertídico, digamos, son entonces las que contribuyen, digamos, a que, de alguna forma, hoy día la teoría más acertada, digamos, es que después de esta sombra primitiva, lo primero que había existido es un mundo basado en el RNA antes del mundo tal y como lo conocemos ahora de las células del norma de la biología de que la molécula, casi todos los organismos vivos es un DNA que después pasa a RNA y que después pasa a proteína con la clara recepción de todos los virus que ustedes conocen que tienen como genoma, digamos, una molécula de RNA. Es así que fíjense que hoy día y esto un poco ya para ir terminando con la clase, digamos, podemos hacer el ejercicio de tratar de dilucidar quién fue Luca, si, Luca entendido como este sigla de last ultimate common ancestor, digamos, claro, en este arbolito así que habíamos visto al inicio de la clase que dibujaba Darwin, digamos, si entendemos entonces que las bacterias, las arqueas y los eucariontes todos tienen un origen común, digamos, en este primer organismo vivo, digamos, que sabemos que surgió en los océanos, bueno, podemos hacer el ejercicio, digamos, precisamente, informático de ver cuál es la fisiología y cuál es el hábitat a este last ultimate common ancestor o este ancestro en común, digamos, que tenían los microorganismos y ese ejercicio precisamente viendo todas las proteínas que están conservadas entre todos los microorganismos se puede hacer y demostrar entonces que mucho del metabolismo de la azufre y mucho de las condiciones o de los metabolismo que son congruentes, digamos, con este metabolismo ototrófico, digamos, eran esenciales, digamos, para la vida, digamos, o para la generación de ATP, digamos, producto de uso del microorganismo. Entonces, literalmente comían piedra, digamos, y obtenían su energía a partir de la óxido reducción de compuestos inorgánicos, digamos, y tenían entonces la capacidad de, sin la presencia de oxígeno, poder, de alguna forma, obtener todo lo que se requiere para la vida del ATP. Y fíjense que habíamos hablado de este proceso de simbiosis, digamos, que ocurría, digamos, en diferentes momentos de la historia de la vida en la Tierra, digamos, y hay uno particularmente muy bonito, digamos, que se acaba completamente de ilucidar, y es precisamente cuál es el origen del núcleo. Fíjense que, durante mucho tiempo, el origen de las células eucariotas, digamos, estuvo sin mucho conocimiento, digamos, y fue precisamente los estudios genómicos que dieron cuenta, digamos, de este anquea, Asgard, que tenía todos los rasgos, digamos, para ser precisamente el ancestro el último ancestro en común del origen, ya no de todos los organismos vivos, sino precisamente de los organismos eucarióticos. Y fíjense que, entonces, después, durante muchos años, digamos, un grupo de japoneses, digamos, fue capaz de por primera vez aislar un microorganismo de estas arqueas, digamos, y aislarla completamente, un trabajo que, créanme, que demoró más de 10 años, digamos, en poder hacerse. Aquí está la caracterización completamente de este microorganismo, digamos, que es quien debe haber recibido, digamos, el núcleo, digamos, de esta otra célula. Y fíjense que este organismo tiene todas las características que hoy día sabemos que son esenciales, digamos, para el metabolismo de, digamos, para la replicación y para todo lo relacionado, digamos, con la actividad, digamos, de las células eucariontas, digamos, con su presencia claramente del núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que, entonces, la teoría más común, digamos, que se, de alguna forma, se demuestra, digamos, de cómo puede haber ocurrido, digamos, este evento se manifiesta precisamente en esta, en este modelo propositivo de la eucariogénesis, digamos, donde de alguna forma este arqueón, digamos, de alguna forma, terminó constituyendo el núcleo, digamos, producto de la simbiosis con una bacteria reductora de sulfato y con otra bacteria aeróbica, ganotrófica, digamos, que terminó siendo, entonces, esta mitocondria, digamos. Entonces, fíjense que, más bien, ya entonces, no era una simbiosis bipartita, sino que era un verdadero trío, digamos, entre estos tres microorganismos, digamos, una arquea que iba a proporcionar el futuro núcleo, una bacteria reductora de sulfato que iba, de alguna forma, a proporcionar todo el ambiente, digamos, de la celda que se requería, digamos, y, por última parte, entonces, esta alfa proteobacteria, digamos, o este organismo organotrófico, digamos, aeróbico, que, de alguna forma, va a terminar siendo, digamos, el origen, digamos, de la mitocondria en este organismo. Entonces, este modelo hipotético, digamos, de la eucariogénesis se pudo completamente dilucidar gracias, entre otras cosas, que pudimos, de alguna forma, aislar y secuenciar completamente esta arquea, digamos, entonces, con esto quiero terminar, digamos, esto es una hipótesis muy bonita, digamos, que quizás vamos a tocar después más adelante, y es un trabajo precioso de James Lovelock con Lynn Margulis, digamos, que propone, de alguna forma, que todos los organismos que interaccionan en la Tierra, digamos, de alguna forma, son autopoyéticos, son regulados per se, digamos, y que este complejo sistema de tanto de microorganismos como de toda la vida que había en el planeta son las que, por supuesto, contribuyen al mantenimiento de las condiciones de la vida en la Tierra, digamos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna forma, los sistemas complejos que forman parte tanto de la biósfera como de la atmósfera como de la hidrófera, de alguna forma, están completamente acoplados, digamos, en un sistema que evoluciona y que los microorganismos de alguna forma son esenciales en la mantención de ese organismo. Entonces, ¿por qué decimos que los microorganismos entonces son esenciales y cuando habíamos visto en la diapositiva de toda la cantidad de microorganismos que tenemos en este planeta, digamos, bueno, son esenciales porque son los que regulan la salida en los océanos, son las que regulan la presencia de oxígeno en la atmósfera y son las que regulan muchos de los procesos de mantenimiento de la temperatura y procesamiento de CO2 que son esenciales, digamos, para la mantención de la vida tal y como la entendemos en este planeta. Estas son las cifras, entonces, que le había dicho anteriormente que deberíamos siempre recordar, digamos, porque precisamente no vamos a hablar solamente de microorganismos malos que nos causan, sino de que estos microorganismos o estos verdaderos héroes, digamos, que muy pocos conocemos, digamos, esto es una foto muy bella de unos estromatolitos que son estas formaciones carcarias, como les digo yo, que son los verdaderos héroes del planeta porque son los que durante mil millones de años y durante un proceso que ustedes conocen perfectamente llamado fotosíntesis, cambiaron esta atmósfera completamente irrespirable de dióxido de carbono en una atmósfera rica en oxígeno, digamos, que es la que es compatible con la vida tal y como la entendemos actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque para, como microbiólogos y como ustedes, como futuros profesores, digamos, deberían entender que tenemos que proteger toda la vida en este planeta, no solamente un huemul, no solamente un rinoceronte blanco, también la vida microbiana es esencial y sobre todo esta vida microbiana, digamos, que fue la que nos dio el origen a la vida tal y como la entendemos ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que tenemos en Chile estromatolitos, hay muy pocos lugares en el mundo que tienen estromatolitos y sin embargo, nadie de ustedes se enteró, por supuesto, de que estos estromatolitos que por ejemplo tenemos en Iquiqui son únicos en el mundo porque son los estromatolitos que están presentes en salares, como en el caso del salar de Yamará, digamos, que nadie nos enteramos, digamos, que unos años atrás fueron completamente secados producto de la acción de CQM para la extracción de litio, digamos. Esa agua que le fue sacada fue esencial, digamos, para su muerte actualmente hoy día gracias a la intervención de muchos científicos, digamos, y de muchas personas de ese lugar lograron de alguna forma revertir este fenómeno, digamos, y tratar de proteger este ambiente, digamos, que es único en el mundo y fíjense la belleza, digamos, de estos lugares que son esenciales, digamos, para entender cómo fue la evolución de la vida en la tierra y particularmente en lugares únicos en el mundo como pueden ser los salares, digamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger estos lugares que son únicos en el mundo? ¿Cómo nos vamos a saber que sencillamente una empresa llegó e intervino en estos lugares? ¿Por qué no nos enteramos? Porque si, estoy seguro que si hubiese sido el último huemul o el último ave, digamos, que habita en este país que hubiera sido extinguida, nos hubiéramos enterado, digamos. Sin embargo, estas formaciones que son únicas en el mundo, digamos, que están presentes en muy pocos lugares, en Sudáfrica, en Australia, etcétera, digamos, tenemos que protegerlas también tal y como protegemos entonces todos los, la vida, digamos, en nuestro planeta, digamos. Los dejo acá con el video para que ustedes lo puedan ver, digamos, de este lugar maravilloso, digamos, y estas formaciones de estromatolitos, digamos, que son producto precisamente de muchos años de fotosíntesis y muchos años de fotosíntesis generando estos depósitos calcáreos, digamos, de producto del depósito, digamos, del CO2 y del carbonato, digamos, en estos lugares, digamos. Con esto termino, digamos, fíjense en este típico gráfico de evolución de la vida en la Tierra que está completamente distorsionado, ustedes conocen, digamos, porque claramente esta parte, digamos, final de este timeline, digamos, ocurrió en el último minuto de la vida en la Tierra. Sin embargo, de alguna forma, con un amigo dibujante, digamos, tratamos de ilustrar esto en palabras mucho más simples, haciendo una especie de dibujo animado, digamos, donde hacemos el ejercicio de que si reducimos todo el tiempo transcurrido, ¿cierto?, desde el origen de la vida en la Tierra hasta nuestros días a un solo año, es decir, a solamente 365 días, bueno, tendríamos que entender que si bien Luca, ¿cierto?, este enlace Ultimate Comunicestor, es este primer microorganismo, esta primera bacteria, se situarían el primero de enero, fíjense que el primer semestre completamente sería bacteriano, es decir, el primer semestre, si reducimos la vida a solamente un año de todo el origen de la vida en la Tierra, los primeros seis meses fuesen exclusivamente bacterianos, y no solo eso, sino que incluso los primeros nueve meses del año serían completamente microbianos, fíjense la importancia de los microorganismos, fíjense que los primeros peces no aparecerían hasta el silúrico, lo harían entonces a finales de octubre, los primeros mamíferos correspondientes a los jurásicos aparecerían entonces a finales de noviembre, el primero minio aparecería el 31 de diciembre, y nosotros, los homo sapiens, apareceríamos literalmente el último minuto del año. Entonces, y es lo que con esto terminamos el cárter, ¿cierto?, ¿no sería muy pretencioso entonces antropocéntrico pensar que podemos ignorar la vida microbiana que estaba presente los 365 días del año? No, eso es lo que de alguna forma llamamos entonces a ustedes como futuros profesores, digamos, de que entendamos que los microorganismos, este es un planeta esencialmente microbiano, es un planeta autopoyético, esencialmente fotosintético, digamos, y que la vida microbiana en este planeta es la que sostiene la vida en este planeta. Por lo tanto, entender cuál es la función de los microorganismos y entender cuál es el aporte que tienen los microorganismos a la mantención de este planeta es esencial para que podamos entonces seguir habitando en ello. Muchísimas gracias a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Con esto terminamos entonces la clase del día de hoy.